Realizada la tercera actualización del estudio sobre la despoblación y despoblamiento en la provincia, financiado por la Diputación de Ciudad Real, una herramienta para impulsar políticas y acciones concretas en pueblos que pierden población. La institución provincial lo encargó a los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángel Raúl Ruiz Pulpón y Francisco Ruiz González. Como novedad, incorpora las áreas de atracción y flujos migratorios, así como las variaciones residenciales. Este es el tercer estudio que realizan sobre este fenómeno, que es una apuesta clara del presidente de la Diputación y de la Diputación para estudiarlo, ya que sin él no podríamos ejercer unas políticas ni unas acciones hacia este gran fenómeno que se nos produce, sobre todo a las zonas de interior, que por desgracia estamos perdiendo población. Entonces, sabiendo bien los datos y teniendo claras esas motivaciones, hacia dónde van, hacia dónde vienen, se pueden ejercer unas políticas concretas para intentar paliarla o por lo menos no perder más población. Las posibilidades que ofrece el estudio son inabarcables. 18 millones de registros con más de 560.000 valores recogidos proporcionan mucha información e incontables oportunidades a través de cinco cuadros de mando filtrando por áreas urbanas, comarcas, agrarias, grupos de acción local y temporalidad.